Se viene la atención, mira el buen día, Cristian Sancho, Música, Max, pero vamos! Vamos chicos! ¡Brillante! ¡Policia! Aquí de fiesta contigo, brindemos al cielo, pasémosla bien, tranquila, que eso de olvidar amores, con los tragos fuertes, de noche funciona. Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente, y terminemos frente a frente, locuras contigo, que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente, y terminemos frente a frente, romay de fiesta. Bueno, es bueno. Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente, y terminemos frente a frente, locuras contigo, que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente, y terminemos frente a frente. ¡Brillante! ¡Buenos! ¡Señores! ¡Pudieron entrar cuatro parejas! ¡Vamos a ver el puntaje para Cristian Sancho, Nina, Ida Logaitía!